The Stray, conocido en Jalisco como el Centenario, y encuadra Guillén del estado de Coahuila como el Zeus. Ganador de la sexteta en el hípico de la laguna derrotando a las mejores cuadras del país, venciendo en Lampazos Nuevo León a la famosa moneda del aredo. The Stray es hijo de Bully Bullion y de Treasure Jody por Judith Lineage. Es medio hermano por parte de padre de Bully Ice, el cadete, aquel famoso oscuro gateado. Su padre, Bully Bullion, Speed Index de 104, ganador de más de 225 mil dólares, padre de 535 rom, 40 ganadores de clásicos con ganancias superiores a los 8 millones de dólares, incluyendo a Shake the Bank, Speed Index de 105, campeona dozañera, ganancias superiores a los 372 mil dólares. Bullions and Gators, Speed Index de 105, ganancias superiores a los 482 mil dólares. Bullet Bullion, Speed Index de 107, 8 ganadas y ganancias por más de 200 mil dólares. Casino Bully, Speed Index de 113 y ganancias superiores a los 200 mil dólares. Bullisa, Speed Index de 105 y ganancias superiores a los 188 mil dólares. Y Proll, Speed Index de 103 y ganancias superiores a los 180 mil dólares. Su abuelo paterno es Special Effort, y hablar de su abuelo es hablar de uno de los grandes del cuarto de milla, tanto en su carrera deportiva como reproductiva, y decimos uno de los grandes, ya que en el año 1981 logró lo que a la fecha nadie ha podido repetir, la triple corona de los cuartos de milla. Special Effort, en su carrera como corredor, logró 13 victorias en 14 salidas, logrando ganancias superiores al millón 200 mil dólares, las cuales para su época eran muy altas. Fue condecorado con muchísimos premios, y en 2008 fue ingresado al All American Quarter Horse Hall of Fame. Por el lado de su madre, que es Treasure Jody, Speed Index de 101, una campeona del mundo reconocida por la AFA, madre de Lone Star Legend con un Speed Index de 96, Dashing Mohawk Speed Index de 99, y Twenty Triple X Speed Index de 88. Maquila, 10 mil pesos. Pueden contactarnos a través del 55 10 42 39 64, o directamente en Cuadra Chucho. Puede ser a través de monta directa o venta de semen.